acerca del proceso de selección de los precandidatos para las elecciones judiciales. ¿Qué ha pasado el día de ayer? Hay un comunicado que se ha dado a conocer y estamos en este momento con el diputado Juan José Jauregui para poder hablar acerca de este tema y que nos puede explicar él qué va a suceder ahora. Es una suspensión temporal, van a haber elecciones judiciales. Le transmito las consultas de la población. Diputado, buenos días. Muchas gracias, Bania. Muy buenos días. Y por intermedio de Polivisión, muy buenos días a los contidos televidentes. En realidad, el día de ayer, a las 17 horas, hemos sido notificados con un recurso, con un amparo constitucional que habría sido presentado en la ciudad de Trinidad, producto de que el impetrante estaría alegando que con un contenido, precisamente con lo que establece el artículo 19, numeral 16 del reglamento, se estuviese vulnerando su derecho para poder participar dentro de este proceso de preselección. Me refiero a lo que establece el numeral 16, no haber expresado posturas políticas de manera pública. Y este requisito tendría que haber sido consumado a través de una declaración jurada voluntaria. Diciendo que se ha presentado este amparo constitucional, el Tribunal de Garantías ha emitido una medida cautelar. Es decir, el tribunal, antes de entrar al análisis del petitorio, Solis ha determinado que se pueda suspender el proceso de recepción de postulantes hasta que se resuelva el petitorio del ciudadano impetrante. Esto, siendo que el día de ayer se ha conocido, conocemos que el día de hoy a las 16 horas se va a instalar una audiencia de este tribunal y esperemos que se pueda resolver de manera favorable para que, bueno, podamos conseguir con este proceso de preselección de las autoridades. ¿Eso quiere decir que hoy, por lo menos, y desde las 17 horas de ayer, no se está recibiendo ya ningún postulante? Exactamente, Bania. La notificación señala esto. En la parte resolutiva de la parte de las medidas cautelares, se establece que la solicitud de medidas cautelares disponiendo la inmediata suspensión del proceso de preselección de candidatos y candidatos para la conformación de los tribunales antecitados, así como los plazos previstos en la convocatoria pública emitida para, en efecto, hasta la resolución de la presente causa. El día de hoy se va a resolver esto. Hemos ido trabajando en los argumentos que permitan llevar adelante una defensa efectiva. Entendemos que existe una serie de elementos políticos también que se están activando dentro de estos petitorios, pero hemos encontrado una serie de contradicciones dentro de la demanda que ha sido presentada. El día de hoy estaremos ante la autoridad jurisdiccional competente para poder hacer conocer también nuestras observaciones a la representación del ciudadano. Entre tanto, hasta la resolución de este amparo queda suspendida la recepción de los postulantes. Espero que esto no pueda demorar, no pueda exceder más de dos días la demora en la recepción. Pero estamos a dos días de que termina este plazo dentro del proceso de la presentación. ¿Cómo van a hacer? ¿Va a haber una modificación en el cronograma? Necesariamente va a tener que haber un ajuste en el cronograma. El plazo de la recepción ya no concluiría el día sábado al mediodía. Esto, en la medida de la cantidad de días y horas que se demore la resolución de este amparo, vamos a tener que posponer la recepción de los expedientes o los sobres de los postulantes. ¿Cuántos postulantes tenemos hasta el momento, diputado? Entiendo que son seis, Mania. Seis. Bien. Pero hay otros que están solicitando incluso una ampliación, ¿no? Sí, hemos ido conociendo algunas inquietudes por parte de algunos ciudadanos. Hemos ido haciendo seguimiento y consultas a la Contraloría, al Tribunal Supremo Electoral para conocer cuántas personas habían apersonado a sus dependencias para poder recabar los requisitos habilitantes para este proceso de preselección. Y el último dato que se tenía es que superaba más de las 500 personas que habían asistido en los distintos departamentos. Entonces, esos requisitos que se encuentran dentro de la comunicatoria. Y esto hace prever que este proceso, obviamente, nosotros presumíamos y entendíamos que tenía que existir esos elementos que hacen a un Estado de Derecho, es decir, activar recursos, amparos, presumíamos y entendíamos que tenía que existir. Ahora, nosotros tenemos una serie de observaciones con relación al amparo. En realidad, el recurso idóneo para interponerse ante una resolución de asamblea legislativa conforme la apreciación y conforme lo que establece el Código Procesal Constitucional no sería un amparo constitucional, sería un recurso contra resoluciones del órgano legislativo. Por eso, lastimosamente, hemos tenido una actuación un tanto disquisiente por parte del Tribunal de Garantías de Trinidad al admitir esta causa y este hecho, obviamente, podría generar responsabilidades también en los administradores de justicia. Bien. Vamos a, por un momento, dejar de lado este tema. ¿Le parece bien, diputado? Me gustaría también conversar con usted sobre estos proyectos de ley que han generado bastante repercusión, polémica, protesta por parte de los periodistas, por ejemplo. El proyecto de ley 304 ha sido retirado. ¿Qué pasa con el 305, por favor, diputado, si nos puede aclarar? El 304 es una iniciativa de un diputado miembro de la bancada del movimiento socialista. Ha sido una iniciativa de un diputado miembro de la bancada del movimiento socialista. Me refiero al proyecto de ley que pretendía incorporar elementos que permitan regular la actividad de los ciudadanos en las redes sociales. Y hemos reiterado, esta no es una posición del movimiento socialismo en pleno y menos una posición del órgano ejecutivo. Lo habíamos manifestado en aquella oportunidad. Entendemos que existe una necesidad, no solamente en Bolivia, sino en el resto de los estados que hacen la movilización, de poder tener los mecanismos normativos para regular la actividad de las redes sociales. Pero creemos que no puede ser una construcción normativa unilateral. Debe existir una construcción colectiva de esta norma con los consensos y obviamente con los procesos de especialización necesarios. En consecuencia, también se ha hecho un trabajo, una revisión de la pertinencia constitucional de algunos de los contenidos. Hemos encontrado una serie de elementos que estuviesen perturbando los derechos fundamentalísimos de los confiados en las bolivianas. Y bueno, el proyectista ha entendido que este tema a ser legislado en adelante amerita un trabajo mucho más minucioso. En consecuencia, ha retirado esta propuesta. Es decir, no se va a considerar en ninguna comisión, en ningún comité. Se ha absolutamente dejado de lado su tratamiento a vida cuenta de que ha sido el proyectista quien ha retirado este proyecto de ley. Y en consecuencia, no existe razón de poder seguir especulando con relación a los contenidos de un proyecto que simplemente ha sido activado en virtud de la facultad legislativa que tienen todos los diputados, que se encuentra contemplado en el artículo 162 de nuestra Constitución Política del Estado, pero no gozaba de la simpatía en el resto de los miembros de la bancada de Movimiento al Socialismo por los contenidos que probablemente estuviesen colisionando con derechos fundamentalísimos que están resguardados en nuestra Constitución Política del Estado. ¿Hubo una llamada de atención al diputado por no coordinar tal vez, de parte de la bancada, este proyecto tan delicado? Bueno, no puedo manifestarlo con relación a su pregunta porque no conozco. Probablemente sí existió, pero no conozco. Bien. ¿Este proyecto va a ser modificado o es que definitivamente retirado y ya no se lo va a plantear? Nos referimos al 304. Al 304. De las redes sociales. Así es. No, en absoluto no se considera ni la parte de exposición de motivos ni el último artículo que probablemente contiene. ¿En el futuro puede ser planteado con las modificaciones que se requieran y en coordinación con otros representantes de la Cámara de Diputados, por ejemplo? La posición es absolutamente clara de la mayoría de los miembros de la bancada del movimiento socialista. Bien. Que este tipo de proyectos, por sus connotaciones y por los elementos que podría contener, tiene que ser objeto de trabajo con las organizaciones, con los sectores de la prensa. Pero no está en la agenda legislativa del movimiento socialismo ni menos del órgano ejecutivo. Bien. ¿Y qué me dice de la 305, del proyecto de ley de 305, diputado? Ese sí va. Bueno, en realidad con esto hay que ser un poco más cautos. En realidad hemos ido observando el proyecto de ley 305, por ejemplo. No solamente involucra los contenidos del artículo 281, referido a difusión e incitación al racismo o a la discriminación. Sino hay otros artículos que sí son necesarios en relación a delitos contra niños, niñas y adolescentes y otros tipos penales que deben ser objeto de ajuste. Entonces, lastimosamente no estamos haciendo un análisis completo de todo el proyecto de ley. Pero vamos a enfocarnos en la preocupación de los medios de comunicación. Se señala que con esta norma o con este proyecto de ley se estuviese incorporando un elemento que permitiría perseguir a los trabajadores y a los dueños de los medios de comunicación con las siguientes elecciones de acción. Cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social o propietario del mismo, no podrá alegarse de unidad ni cuero alguno. Ahora, lo que tiene esta norma de novedoso dentro de su redacción es simplemente el cuantum de la pena. En el original que ya viene desde el año 2010, este artículo no es novedoso, no se incorpora con este proyecto de ley. En el original que tenemos ya por un grado de este año 2010, existe la misma redacción que está siendo objeto de observación por parte de los compañeros de la prensa. Aquí tenemos, José, en algún momento panel que se va a prestar una comparación entre los contenidos. Esta es la redacción del proyecto actual de ley y esta es la ley que tiene la misma redacción en el parágrafo tercero. Lo único novedoso dentro de este proyecto de ley es el incremento del cuantum de la pena. Es decir, en el que ha sido promulgado con la ley 045, el cuantum de la pena es de uno a cinco años. En este nuevo proyecto de ley del cuantum, por la cantidad de años que se atribuye, si se cometiese este delito, es de tres a siete años. Y no existe otra modificación mayor. Lastimosamente se pretende hacer notar de que se estuviese incorporando un mecanismo para poder amordazar el trabajo de la prensa. Y esto no es cierto porque la redacción del parágrafo que están observando ya existe desde el año 2010. Diputado, en la parte de la interpretación del delito, ¿qué dice la norma? Por favor. El proyecto de ley, el original, que es lo que dice, que tenemos el panel para empezar a hacer la comparación. La persona que por cualquier medio difunda ideas basadas en la superioridad o el odio racial o que promueva y o justifique el racismo o toda forma de discriminación por los motivos descritos en el 281 bis y 281 ter o incite a la violencia o a la persecución de personas o grupos de personas fundados en motivos racistas o discriminatorios, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a cinco años. El parágrafo primero. La sanción será grabada en un tercio del mínimo, en una mitad del máximo, cuando el hecho sea cometido por un servidor o servidora público o autoridad pública. Y en el parágrafo segundo. Cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social o propietario del mismo, no podrá alegar seguridad ni pueblo alguno. Ahora la propuesta hace, primero, incorpora, incrementa el cuantum de la fe, ya no es de uno a cinco años, es de tres a siete años. Ahora señala cuáles son las conductas. A, es un detalle, es un desglose, lo acabo de leer en el final, ahora vamos a leer la propuesta. A, difunda ideas basadas en superioridad racial. B, promueva y o justifique el racismo o toda forma de discriminación. C, pronuncia o difunda discursos de odio fundados en motivos racistas o discriminatorios. D, incite a la violencia o a la persecución de personas o grupos de personas por motivos racistas o discriminatorios. La incorporación sería el parágrafo C, que dice pronuncia o difunda discursos de odio fundados en motivos racistas o discriminatorios. Luego de eso, todo es una relación similar a la que ya tenemos, Bani. Bien, diputado, ha sido un placer conversar con usted, abordar todos estos temas. Vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas. De hecho, los periodistas han señalado que van a mantenerse todavía en un estado de emergencia y están pidiendo la socialización de este proyecto de ley también con este sector. Y alguna respuesta también de las autoridades seguramente la vamos a tener en las próximas horas. Diputado, gracias, que le vaya bien. Muchas gracias, Bani. Buenos días. Buenos días. Vamos a continuar con más en El Día, Tu Día.